Se viene la reflexión del padre Rolando Erz, siempre con algo muy particular. A todos, a todos, buenos días, buen provecho. Miren, vamos, me dice el cameraman acá, ¿de qué va a hablar hoy? No sé, le digo, mirá, de Juan Ararraudi, de Libertad Lamarque, de... Juan Ararraudi, ¿se acuerdan cuando vivía en Comodoro yo? ¿No? Ustedes no saben que yo vivía en Comodoro, ¿no? Comodoro Rivadavia, y estaba ahí la Juana Ararraudi, atendiendo el pueblo. No sé si era Ararraudi o Ararraudi, con D o con R, no sé. Pero lo cierto es que el hijo o el sobrino actúa en Fórmula 1 después, ¿no? Entonces cantaba tango en el pueblo. Y nosotros estábamos en el kilómetro 3, al lado del pozo número 5. Es lo mismo que Mercedes Simone. Mercedes Simone de aquel tiempo también. Me acuerdo cuando vivía a dos cuadras de mi prima, hermana, que hoy vive en Resistencia, con los hijos. Y estaba a dos cuadras de su casa, la Mercedes Simone. Después cantaba también otro Madreceros en Flor, que te planto te van. Pero cantaba en eso. Las canciones de antes, pienso yo, que tenían más sentido que las de ahora. Ahora, ¿por qué? Ahora es puro cachabara, cachabere, cachabere, quechevere, y nada más. Las canciones de antes tenían un sentido. Las canciones, no es que yo sea viejo, y por eso lo digo, sino que las canciones de antes tenían otro sentido. Lo mismo los boleros y lo mismo pasa con los tangos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.